Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? La Sombra del Imperio. La liberación de Battlefront 2 programada oficialmente 3 días antes para quienes reservaron el juego ha traído grandes revelaciones en su campaña que conectan con el episodio 7 y el episodio 8 y una de ellas parece ser en torno al verdadero origen de Rey. Pero antes de continuar, debo advertirles que la parte siguiente contiene spoilers de la historia de la campaña de Battlefront 2. Y de igual manera, si aún no están suscritos al canal, presionen ese botón rojo y la campanita para que no se pierda ningún video futuro, Masters. Ok, pero ¿cómo todo esto se relaciona con Rey? Vámonos por partes. Como todos sabemos, la campaña de Battlefront 2 cuenta la historia de Eden Versio, una piloto imperial originaria del planeta Vardos e hija también del almirante Garrick Versio, uno de los más leales al Imperio. Ella comandaba el Escuadrón Inferno, del cual del Miko un amigo suyo formaba parte. Un detalle muy importante para esta teoría, la cual pienso que está bastante acertada como lo verán en la parte siguiente. Entonces, Eden y su escuadrón pudieron presenciar la derrota del Imperio en la Batalla de Endor, por lo que jurarían venganza contra quienes habían derrotado a su tan amado emperador, entre ellos Luke Skywalker. Sin embargo, el terrible plan de contingencia del Emperador Palpatine había comenzado, justo la Operación Ceniza, la cual consistía en incinerar mundos completos por medio de satélites que disparaban a su superficie, mundos como Nauvoo, Pilio, Cadovant, Ademnedo o Vardos, justo el sistema natal de Eden Versio, donde Palpatine escondía grandes secretos que podrían ser usados por sus rivales rebeldes. Toda esta eliminación de evidencias era un gran plan final del Emperador para reformar el Imperio como la primera orden. Es entonces aquí, en una misión imperial al sistema Pilio, que Del Miko, miembro del escuadrón de Eden, sería enviado a uno de los observatorios que Palpatine tenía enterrado en ese sistema para destruirlo. Y lo único que sabía es que había peligrosos artefactos que los enemigos del Imperio podrían usar en su contra. Y aquí Del, como imperial, se encontraría con Luke Skywalker quien lo ayudaría, demostrándole que los Jedi no eran malvados como siempre le habían dicho desde que era un niño en Coruscant. Es así que ambos descubrirían lo que guardaba Palpatine en las profundidades de Pilio en su observatorio, cientos de artefactos viejos de los Jedi y de la Fuerza, donde Luke tomaría para sí un compás que casualmente tiene entre sus pertenencias en el episodio 8. Muy probablemente sea por eso que llegó al templo de los primeros Jedi en Act 2. Pero entonces Luke, con su sabiduría, haría dudar a Del de destruir aquel lugar. Un evento tremendamente significativo en su vida, porque Del terminaría dudando del Imperio al saber que aún tenía otra opción. Esto al ser inspirado por Luke y al tener fe en la Fuerza misma. Un detalle muy importante que más adelante lo conectaría a él con Lord Santeca. Sí, el líder de la Iglesia de la Fuerza que casualmente vivía en Jakku y que en el inicio del episodio 7, Kylo Ren asesinó mientras buscaba el mapa que lo llevara con Luke Skywalker. Pero, como todos sabemos, en este nuevo canon nada es casualidad. Todas las piezas están ahí por una gran razón. Es tras el encuentro de Del y Luke, que durante la Operación Ceniza, pero ahora Aiden, se daría cuenta que su mundo siempre había sido leal a las causas del Imperio, y que no había una razón real por la que su gente debería ser exterminada. Por lo que ella y Del Miko, con la duda sembrada en sus mentes, traicionarían al Imperio con el fin de salvar al mundo de ella, Bardos. Por lo que la relación entre estos dos comenzaría a tener tintes de convertirse en una relación romántica un poco más tarde. Pero seguro aquí se preguntarán, ¿con esto quiero decir que Aiden y Del son los padres de Rey? Esperen, porque la cosa se pone mucho más interesante conforme nos acercamos a la Batalla de Jakku, y de nuevo con la búsqueda de Kylo Ren en el futuro hacia Luke Skywalker. Es entonces que tanto Del como Aiden se unirían a la Alianza Rebelde para detener la Operación Ceniza en otros mundos, como el planeta natal de Palpatine, Naboo. Un lugar que por obvias razones, Palpatine quería eliminar para que la Alianza no tuviera acceso a los verdaderos orígenes del Sith. Pero ellos dos ahora eran traidores al Imperio, por lo que esto enfrentaría a Aiden con su padre, el almirante Garrick Versio. Es entonces que tras meses de lucha llegaremos a la batalla que lo definió todo, Jakku. La pantalla de Palpatine para que sus más leales súbditos pudieran escapar a las regiones desconocidas de la galaxia y reformar el Imperio como la primera orden. Esto mientras el resto de su flota era destruida en la victoria final de los rebeldes. Entonces ahí Aiden haría una acción heroica en su intento por salvar a su padre que estaba a bordo de su Star Destroyer. Y el almirante Garrick Versio al darse cuenta de que aquello era una misión de rescate, declinaría la oferta de su hija, porque él por su parte había dejado que el Imperio lo consumiera, mientras que Aiden por su parte se daría cuenta a tiempo de los errores mismos del Imperio. Por eso ella era mucho más fuerte que él, por lo que el almirante decidiría hundirse con su Star Destroyer mientras su hija huía en una cápsula de escape hacia la superficie de Jakku. Es entonces que en Jakku del Miko encontraría la cápsula de Aiden y la ayudaría a levantarse mientras compartían un beso, y ahí ambos admirarían con esperanza el fin de la Guerra Civil Galáctica, listos para iniciar una nueva vida, donde la campaña de Battlefront revelaría que poco tiempo después Aiden se casaría con Miko y tuvieron una hija juntos, la cual el juego casualmente omite su nombre. Entonces la gran pregunta de toda esta historia es por qué Battlefront 2 nos contaría precisamente esta historia y nos traería de vuelta a Jakku si esto no fuera verdaderamente relevante para el destino de la protagonista de esta saga que es en sí Rey. Y esto casualmente a semanas antes de la liberación del episodio 8. Ahí está la gran clave de esta teoría. Sin embargo la historia de Del y Aiden no termina bien, ya que el juego nos deja entrever que un tiempo aproximado a 30 años después de la batalla de Jakku, Miko estaría desaparecido e Aiden iría en busca de él, algo que cuadra perfecto con la historia del abandono de Rey. Y todo esto porque en las últimas secuencias del juego se nos enseña que Del Miko está en poder de la Primera Orden, capturado por Kylo Ren en el sistema Pilio, sabiendo que él tiene la clave del mapa que oculta la ubicación de Luke Skywalker. Es entonces que Kylo Ren torturaría a Del Miko y veríamos cómo accedería a sus recuerdos justo el día que conoció a Luke Skywalker en ese sistema durante el fin de la Guerra Civil Galáctica donde encontró el Observatorio de Palpatine, parte de la historia que les platiqué en un principio del video, por lo que Kylo descubrirá que Luke tomó aquel misterioso compás, al igual que descubriríamos que Del al conocer al Jedi lo llevaría a tener una gran fe en la fuerza. Es así que Del Miko intentaría resistirse a la tortura de Kylo Ren por una gran razón que escondía, pero desgraciadamente no podría, por lo que Ren terminaría descubriendo que en realidad Lord Santeca tendría el mapa de Skywalker, conectando así esta escena con el comienzo del episodio 7 cuando Kylo Ren asesinó a Lord Santeca. Pero aquí hay dos claves que demuestran la relación de Del, Eden, Rey y Yaku. Kylo nos dice claramente al explorar la mente de Del Miko que su fe lo llevó a la fuerza y la fuerza lo llevó al viejo hombre, refiriéndose justo al líder de la iglesia de la fuerza en Yaku, el explorador Lord Santeca, justo quien tenía el mapa para encontrar a Luke. Pero aunado a esto, en la mente de Del, Kylo se daría cuenta que su familia fue rota mientras era perseguida por lo que sabían sobre Skywalker, dándose cuenta al mismo tiempo de que Del tenía una hija. Es así que Del tendría un trágico destino cuando Kylo descubriría lo que quería de su mente, porque veríamos que también su amigo Hux, también ex miembro del Escuadrón Inferno, por órdenes de Kylo Ren lo asesinaría a sangre fría. Pero en sus últimas palabras, Del revela dos grandes cosas, que Eden seguía con vida y que tenía una hija, y en tono sombrío le advierte a Husk que no vaya por ella, porque aquello no terminaría bien para él. Sin embargo, tras la tortura de Kylo, justo en la novela del episodio 7, vemos que él mismo reconoce a Rey diciéndole el diálogo Eres Tú, esto mientras ellos dos combatían en la base Starkiller, dándose cuenta de que ya había visto a esta chica antes, justo cuando accedió a la mente de Del Mico, su padre. Es aquí donde todo embuna perfectamente con la historia de Rey, porque se nos deja entrever que Del Mico, al convertirse en un creyente de la Fuerza gracias a Luke, explicaría muy bien por qué Rey desde niña conocía esas leyendas sobre Skywalker, precisamente porque su padre lo conoció en persona. Ahora bien, el juego mismo nos da la clave del abandono de Rey cuando era niña. Su familia fue perseguida por la Primera Orden, por lo que terminarían capturando a Del Mico para entregarlo a Kylo Ren, y por su parte su madre, Eden Bercio, iría a buscarlo, pero ella tendría que proteger a su hija, dejándola así con una promesa de volver, pero al mismo tiempo abandonándola en el lugar más seguro y remoto que conocía. Esto para que la Primera Orden no la alcanzara, justamente Jakku, precisamente porque el sistema estaba bajo la influencia de la Iglesia de la Fuerza que Lord Santeca dirigía. Además es claro que Del Mico en su tortura, niega de cualquier forma decirle la ubicación de Santeca a Kylo, como si esto pudiera poner en peligro a su hija. Esto precisamente porque sabía dónde estaba escondida y con sus últimas palabras, Del nos confirma que sabía que ella escondió un intenso poder en la Fuerza. Es cierto que esta historia en Battlefront 2 aún nos deja varios cabos sueltos, los cuales están listos para conocerse en nuevos DLC y sobre todo en el episodio 8. Pero no me cabe duda que las coincidencias por así llamarles y el tiempo para traer esta revelación bomba es perfecto, porque no solo coincide el parecido de Rey con Eden y Del, sino también que tienen el mismo tono de piel y el pelo negro, y casualmente los tres mantienen un acento británico. Además de que en el futuro Rey viviera entre los restos de imperiales y rebeldes, y esto sumado a que fuera una carroñera de partes del mismísimo Star Destroyer que cayó en Jakku, el cual pertenecía a su abuelo Garrick Versio. Estos serían rimas perfectas del despertar de la Fuerza para develar su origen. Y claro, con una Rey usando el casco del difunto piloto 2 Moon Rey, del cual ella pudo haber adoptado su nombre para esconderse de las amenazas externas. Esto casualmente en el mismo planeta donde su madre Eden como piloto rebelde, terminó por acabar con los restos del imperio. Además claro de la gran revelación que esto podría traer para el episodio 8, con Rey descubriendo que en realidad Kylo fue el culpable de la muerte de al menos su padre, Del Miko. Hace todo el sentido del mundo esta teoría, ¿no, masters? Porque recuerden bien que nada es casualidad en lo que vemos en este nuevo canon. Todo está puesto ahí por una gran razón. Por lo que, si me lo preguntan a mí, gracias a esta teoría y a Battlefront 2, ahora soy un convencido de que hay altas probabilidades de que Rey sea hija de Eden y Del Miko. Y claro, esta teoría terminaría por confirmarse por esas toneladas de declaraciones de Daisy Ridley, porque ella misma declaró en algún momento lo siguiente, que lo más importante del despertar de la fuerza es que Finn y Rey no provenían de ninguna parte, y que a pesar de todo ellos dos encontraban su lugar. Y que entonces para ella le era chistoso que las personas pensaran cuál importante era el origen de Rey, cuando en realidad no era tan importante. Por lo que todas estas declaraciones que siempre ha dicho la actriz de Rey terminarían cuadrando perfecto con esta teoría, porque por años los fans quisimos averiguar si Rey provenía de un linaje importante. Primero, si era un Skywalker, una Palpatine o quizás una Kenobi. Pero Battlefront 2 podría estarnos casi confirmando que los padres de Rey son en realidad unos completos desconocidos para la saga Eden Versio y Del Miko. Dos eximperiales convertidos en rebeldes que demuestran que cualquier persona desconocida podrían traer un gran cambio en la galaxia. Ese podría ser el verdadero origen que siempre ha escondido Rey en nuestras narices, una aparente verdad que podría estarse confirmando con el estreno del episodio 8 y con las partes futuras de la historia que surjan de los DLC de Battlefront 2. Pero ustedes, Masters, ¿qué piensan? Compártanmelo en los comentarios. Y como siempre, Masters de Star Wars, gracias por sus pulgares arriba y por participar con sus preguntas y comentarios para la sección de la pregunta del día, para así seguir llevando este canal a galaxias muy muy lejanas. Y recuerden, nuestro aliado es la Fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.